Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los 2 mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos SuperGios y su red y conviértete en millonario. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cuatro. Segunda balota es la número... Nueve. Tercera balota corresponde al número. Cuatro. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Repite el número cuatro. Cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro es el número ganador para la noche de hoy jueves 16 de febrero del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Super Chontico Millonario Noche. Hasta pronto. Gracias por ver este video y mucha suerte.